Diputado Alejandro Moreno Cárdenas toma represalias y el primero en caer es el diputado Fernández Noroña. ¿Qué fue lo que pasó? Vámonos amigos con el intro de video regresamos con esta videoinformación Alito anda dolido, desesperado, está derrotado. Vámonos con el intro. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bienvenidos amigos a una nueva vez de información más. Mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para las benditas redes sociales en vivo. Si he dorado este video dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Pues amigos, Lorón el primero en caer, Alito toma venganza, contra diputados que lo destituyeron. ¿Qué fue lo que pasó? Alejandro Moreno Cárdenas tendencia en Twitter una vez más por lo que acaba de hacer. Y es que Alito recuerden los diputados de Morena acordaron por unanimidad remover a Alejandro Moreno diputado del PRI como presidente de la Comisión de Población y Gobernación. Esto apenas el día de antier. Ahora, el mismo día que fue destituido como presidente de la Comisión de Gobernación, Alejandro Moreno Cárdenas promovió la baja de Gerardo Fernández Noroña de dicho órgano de la Cámara de Diputados. Pareciera mentira, pero es real, amigos. Dice acá, atención, perdón, Alito da de baja Noroña, peor que la Rosa de Guadalupe, Alejandro Moreno se vengó de Morena después de que fue desconocido como el presidente de la Comisión de Gobernación. Y así fue como expulsa Noroña tras impulsar su remoción de la Comisión. Por si no fuera verdad o fuera mentira, acá hay otro tuit que pone lo siguiente, circular que firma Alejandro Moreno y que expulsa Fernández Noroña. Y como podemos ver acá, dice, Junta de Coordinación Política del diez de agosto del dos mil veintidós, como decía, el mismo día en que se destituye Alejandro Moreno Cárdenas como presidente de dicha comisión. Dice diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del PT, honorable Cámara de Diputados, presente. Por instrucciones del diputado Rubén Moreira Valdés, presidente de la Junta de Coordinación Política, me permito remitir oficio suscrito por el diputado Alejandro Moreno Cárdenas, presidente de la Comisión de Población y Gobernación, por el cual comunica que el diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña causa baja de manera automática de la Comisión de Gobernación y población. Lo que comunica usted para los efectos parlamentarios que correspondan sin otro particular quedo a sus órdenes. Y ahí está amigos, entonces, esta baja de el diputado Noroña que le parece causar risa porque pone aquí el diputado Noroña, jajaja, jejeje, jajaja, jajaja, jajaja. Así sale a burlarse el diputado Noroña, pues de este escrito, ¿no? Donde baja el diputado Noroña acumuló cuatro inasistencias consecutivas durante el actual semestre. Yo me pregunto algo. Aquí se se activó aquí el el Google. Bueno, entonces, vean qué raro. Esto es una represalia. Porque luego Alito dice que AMLO es autoritario, que AMLO el comunismo es dictador y que bla, bla, bla. Y lo mismo el PRI, lo mismo el PAN, el PRD dicen que AMLO esto, que no hay libertad de expresión. También los periodistas, también los brothers de la oposición. Dicen es que no podemos emitir nuestro punto de vista porque no hay libertad de expresión. No hay no hay tanta libertad de expresión como ellos dicen que pueden escribir en periódicos, en medios de información, pueden decir lo que gusten en radio, tele, pues cualquier espectro, ¿no? En el cual se pueda emitir cualquier tipo de información por telecomunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues son tan libres que ellos dicen y acusan que no hay libertad de expresión como el caso de Loretta. Pues miren, Alito sí actúa con represalias, si esto lo hace siendo, imagínense, presidente de un partido, diputado de un partido, imagínense qué puede hacer cuando sea presidente, pues lo que hizo cuando era gobernador, robar y robar y robar, hasta tragantarse de tanto dinero que ya no lo puedo ocultar, y pues hay delitos en su contra. Lavado de dinero, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, también abuso de sus funciones, abuso de autoridad. Alito, si dicen entonces que Noronha habría acumulado tantas faltas, cuatro consecutivas, ¿por qué lo están diciendo hasta ahorita? O sea, pasablemente que el diputado Noronha promueve la destitución de Alito, qué conveniente, ¿no? Es como si dijéramos, pues no procede lo de Alito porque ya Alejandro Moreno Cárdenas no es el presidente de la comisión, aunque bueno, vamos a suponer que también el diputado Moreira es forma parte, ¿no? O es coordinador del grupo parlamentario del PRI, por eso le dirige esta carta al grupo parlamentario del PT, de donde es el diputado, ¿no? Y ya, entre mandos iguales, pues bueno, se hacen esta solicitud, pero vamos a ver qué procede, ¿no? Mientras tanto, el diputado Noronha se ríe en la cara de Alito Moreno, porque pues sí, la verdad, le da risa, ¿no? Así le responde. Y bueno, ya estos estos tweets de Alito, como en su momento lo puso, lo que hicieron los diputados de Morena ayer en la cámara fue una farsa y simulación. Ellos no tienen las facultades para cambiar la presidencia de la comisión de gobernación, eso le compete al PRI. Seguiremos trabajando con quienes pongan por delante el bien de México. El país está inmerso en un caos tan grande de inseguridad y violencia, como para desconcentrarnos en un circo más de Morena. Yo no voy a caer en el juego de los montajes del oficialismo. Mi prioridad es trabajar para que México no siga cayéndose a pedazos. A darle, sale a decir, así Alejandro Moreno Cárdenas. Inclusive hasta la misma bancada del PRI en la Cámara de Diputados afirmó que Alito es y seguirá siendo el presidente legítimo de la comisión de gobernación. Ah, pero cuando AMLO perdió las elecciones en el dos mil seis y dos mil doce, que lo proclamaron como el presidente de México, el presidente legítimo de México, decían que pura tontería, que es absurdo, y bueno, ahorita como a ellos les toca ahora, donde dicen que Alito es el presidente legítimo, aunque ya lo sacaron, pues, ¿ya vieron qué se siente? Digo, no es que sea una represalia, una venganza en aquel acontecimiento, por lo que les estoy contando. Pero Alito sí parece que actúa con esta hazaña de venganza, porque se emite su destitución y de inmediato quiere expulsar de la comisión a quien propuso en esta reunión que se destituyera, en esta precisamente que estamos viendo en pantalla, que se destituyera Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Sí es? Inclusive también se hizo un escrito por la parte de los diputados y diputadas del PRI, dice, la convocatoria de Morena a sesión de trabajo de la Comisión de Gobernación y Población, custodiados por la Guardia Nacional, es ilegal, además de ser rubricada por secretarios cuyos nombramientos no han sido notificados. Yo me pregunto si había quórum, es decir, si estaba las, pues la mayoría de diputados en esa sesión, como para llevar a cabo, pues esa reunión parlamentaria. Pues entonces, ¿qué le pelea? ¿Qué tanto le está peleando Alito Moreno? Es oficial, no porque hagan este escrito van a decir, es ilegal. ¿No? Pero bueno, sabemos que la oposición está moralmente derrotada y de esta manera, pues nos quedamos con este último audio, el diputado Mario Yergo lo que dijo ese día de la institución de Alito. La presencia del diputado Alejandro Moreno Cárdenas al frente de esta comisión causa un perjuicio a este órgano legislativo, pues plantea serios cuestionamientos sobre la objetividad, calidad y sobre todo ética, con los cuales continuaría desempeñando este encargo. Los señalamientos que involucran al diputado Alejandro Moreno indican que cualquier trabajo o acuerdo que promueva estarán sesgados por sus intereses políticos o personales. La presencia del diputado. Bueno, pues eso dijo el diputado Mario Yergo. Pues amigos, de esta manera, Alito sí es represor, autoritario y toma venganza de inmediato contra quien propuso su destitución. Para que vean, ¿eh? Dale me gusta a este video, comparte en tus redes sociales, suscríbete a este canal, nos estaremos viendo en un próximo video y que tengas un excelente día. Suscríbete a este canal, benditas redes sociales en vivo y recuerden que todo tiene solución en la cuadra de transformación. Nos vemos hasta la próxima.